El Senado de la República realizó un acto para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer con el tema Mujeres de Siempre, víctimas de la violencia política de género. En su discurso, la Presidenta de la Comisión de Género del Senado calificó de preocupante el aumento en que continúa la violencia de género en nuestro país. Las estadísticas de feminicidios, maltratos físicos, psicológicos y emocionales continúan de manera significativa. Pero a pesar de todo, no podemos cruzarnos de brazos, cansarnos ni desmayar en los esfuerzos para eliminar o reducir a su más mínima expresión este cáncer social que está atacando la vida y la estabilidad psicológica y emocional de nuestras mujeres. Durante el acto también fue presentado el documental Mujeres Extraordinarias de Hilda Brache.